Esta mañana un grupo de ciudadanos de diversas organizaciones sociales presentó a las 8 de la mañana un documento dirigido a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para pedir la detención policial de los congresistas que participen de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Como se recuerda, el Poder Judicial ordenó ayer al Congreso suspender de forma provisional la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Legislativo siguió adelante con dicha elección. Cabe recalcar que el oficio fue presentado por el economista Ciro Silva en representación de diversos colectivos de la sociedad civil. En declaraciones a la prensa, reveló que el escrito ingresó a la mesa de parte del Ministerio Público al promediar las 9 de la mañana, pues declaró lo siguiente. Hemos presentado una solicitud a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, pidiéndole que acorde al artículo 22 del Código de Procedimientos Constitucionales, proceda en caso de que estos señores cometan la fragancia, el desacato, los congresistas de la República, de no acatar el amparo que ha presentado el doctor Walter Ayala, que proceda a la detención inmediata, tal como lo estipula este código. Yo creo que basta ya de abusos, basta de atropellos. No es posible que personas cuestionadas en un proceso seriamente gravoso y que se pretengan los congresistas el día de hoy, tratar de perpetuar este acto ilícito penal. Este documento está presentado a nombre de diversas organizaciones de la sociedad civil y ha entrado a la mesa de partes a las 8 y 57 de la mañana, tal como le consta acá. Entonces nosotros como sociedad civil estamos demandando la inmediata actuación de la Fiscal de la Nación en resguardo de la justicia, de la probidad. Y pues de esta manera los ciudadanos están vigilantes y pues no dudaron en presentar el documento a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, para detener a los congresistas que participen de esta elección de miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y tú qué opinas de la inmediata actuación de la ciudadanía contra los congresistas quienes acatan a la autoridad? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para mantenerte siempre informado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!